¿Ya empezó? ¿Ya empezó? Ok ¿Vicente? ¿Lo traes muy abajo? No, no, déjalo, él está viendo el video, déjalo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira No, por eso le haces así Si Mira, 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 mira Mira, mira, mira Sí, mira La difente a tu niño Pues sí, te estoy viendo La diventa a tu niño Yo tengo preso Estamos a México ¡Es todo, a México! No, no! Oh no! Oh no! No, no! No, no! No, no! 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 No se lo quiten! No, 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 no touch! Oh no! 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 No, no, no! Don't move! Oh no! Ayúlame! No! Vicente, be right! You are okay Vicente! Okay! Ayúlame! What's thisdropping? I want a co-ho, right? Oh no! Ahahahah! I'm soothes! I was in. And I did. así un gallina una gallina ya dice que todo va a estar calmado, mira a Vicente como va sí, yo lo oí también sí, 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 sí Alejandro, stop uh oh sí ¿Qué pasa con el chico? ¿Qué pasa con el chico? ¡Yay! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Yay! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Crash! ¡No! ¿Estás feliz? ¿Se asustaron o qué? Sí. Ok, ya quítense los pies. Ahí déjame la silla. Yo vi el pen que estará fácil. Y cuando gritaste, ayuda, ayuda. ¿Por qué fue? Ayúdenme. You're welcome, baby.